Qué carrera, ¿eh? Esa carrera hermosa. ¿Viste la foto? No, no vi la foto, pero sé que la carrera era bravo. Sí, bravo, ¿no? Cuéntame cómo fue la carrera, cómo la corriste. Largo se me va de malo el mío, así que... Bueno, y de ahí lo traigo, lo traigo, lo traía aguantando, porque un caballo es medio sotón, así que... Y me traía el vallo, casi me pelea el vallo, pero bueno. Pero en todo momento venís ganando. Sí, en todo momento venís ganando. ¿A quién se le va a dedicar? A los muchachos, a mi hermano que venía el dueño del caballo, Maxi. Así que... Para ello, para ello. ¡Suscríbete al canal!